Especialistas participantes afirmaron que México es referencia en temas educativos para los países que integran América Latina. Sin embargo, señalaron que las nuevas tecnologías son indispensables para seguir fortaleciendo el proceso de enseñanza. Porque estamos teniendo decenas de miles de estudiantes extranjeros que optan por venir a México a estudiar. Porque México es ahora mismo una potencia en América y un sitio de referencia donde todo el mundo mira. Y esto lo podemos hacer gracias a la tecnología. Las tecnologías de la educación han quedado para una formación integral e ir eliminando las barreras del espacio y tiempo.